este andaba en el live de la mustia y me regresaron de las veñas para acá bueno, dice, ahorita empiezan todas las que fueron número no sé qué tanto ok dice Jerry, saludos, hola Andrea, bueno chicas primero que nada, pues buenas noches, sí ya Alexia ya está en su casa ahorita estaba checando unas cosas porque, como saben pues voy a ir a la fiesta de Lupita Cardoza, entonces no quiero quedar mal con ella, saben o sea, como que no quiero quedar mal con ella esta vez, entonces estaba viendo los vuelos y estaba un poquito estresada sobre ese tema porque pensé que iba a volar mañana y pues no, ya no voy a volar a Tijuana mañana voy a volar el viernes, entonces pues estaba un poco estresada con ese tema porque pues no quiero como que quedar mal, saben, entonces mejor mejor que vuele el mero viernes el mero día de la fiesta que espero que no vaya a pasar nada con mi vuelo este, pero digo así me concentro yo en comprar el regalo, saben y estoy muy estresada respecto a ese tema de de la fiesta porque no sé qué regalarle sí, o sea, no sé, estoy como que un poco estresada, tampoco sé qué ponerme, pero bueno, Brian no me va a acompañar ese día, me va a acompañar Alexia, entonces pues bueno, al menos no voy a ir sola, voy a ir acompañada de una amiga dicen, felicidades por tu hermano que se ha curado las alergias sí, así es pero bueno chicas el caso es que pues sí, esa es una muy buena noticia ya tengo los vuelos que voy a volar el mero viernes tengo miedo les digo, tengo miedo de que algo pase con mis vuelos que yo espero que no o sea, en serio espero poder llegar a la fiesta pero sí compro los vuelos el mero día porque yo pues he estado ocupada aquí en Veracruz y también me voy a regresar al mero otro día o sea, el mismo al otro día, o sea, el sábado a las 7 de la mañana yo me regreso a Veracruz porque el cumpleaños de la mañana es el lunes pero yo quiero celebrarlo con él el sábado entonces estoy pues pensando en la sorpresa que le voy a dar yo el sábado dice este a ver dice no le respondas más deja que sí de traunada tú eres la reina eso le duele miren chicas la verdad la verdad les voy a decir algo ya o sea estoy como que nauseada asqueada de de los mismos temas de los mismos chismes entonces yo quiero hacer este en vivo súper feliz y tranquila porque porque lo estoy ¿sí? ahora sí que las personas que tengan que hablar de mí lo van a seguir haciendo porque tienen porque necesitan hablar de mí me necesitan a mí para para tener vistas para tener vistas necesitan colgarse de nosotros necesitan hacer carnaval y el carnaval pasó hace seis meses ya que no mamen supérenlo ya supérenlo supérenlo su vida por dios ya sí paponas paponas primero ha hablado ya aburren ya aburren entonces pues sí chicas ya miren la verdad me hacen un favor no me mencionen el tema no pienso responder lo que tuve que decir ya lo dije y lo dije hace mucho no es de ahorita lo dije hace mucho entonces ya vamos a hacer el en vivo tranquilas y quien tenga que pelear pues va a pelear pero yo no tengo nada que pelear mi corona no se me va a caer dicen este estoy muy triste dicen bueno dicen que dicen que somos un nido de víboras ay x chicas x ya nos han llevado mil maneras eso es lo que menos les puede llegar a ver ¿qué vas a hacer? mi servicio de los servicios yo dejaste ¿qué? tu vino ay sí pásame mi vinito entonces pues sí chicas ustedes tranquilitas dicen ¿por qué Brian no te va a acompañar a la fiesta de Lupita? platícales ¿por qué amor? pues porque tengo un desmadre en mi negocio negocio es un hombre de negocios entonces por eso no me puedo acompañar pero no les he dicho eso pero tengo que arreglar todo si no se arreglan les voy a hacer una bomba tremenda chisme 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 no 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 yo voy a hacer las cosas bien voy a hacer las cosas bien si no se arreglan pues vamos a tener que tirar esa bomba por ahí bomba 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 me gusta me gusta ok me gusta ojalá se arregle para que no sueltes la bomba la verdad yo espero que se arregle me gusta hacer eso pero pues tú sabes que Brian no es problemático Brian no se mete en chismes pero pues ni modo a veces hay que hay que defenderse dice eso paponas así es exacto como dijo el paponas primero ya supérenlo gracias